hola y bienvenidos a ciudad frito hoy les voy a enseñar un truco o bueno varios trucos así no diré cuántos pero varios son de cómo arreglar el problema bueno que donde pasa que cuando quieres instalar una aplicación apk en el celular dice no se instaló la aplicación y por eso eso venido a arreglar así que vamos a ver apúrate con el tutorial que quiero descargar otra vez el micrófono bueno voy a mostrar todas las soluciones existentes que hay acerca de este problema el primero es ir a google play es para y básicamente tienes que hacer lo siguiente te aprietas en las tres líneas de arriba a la izquierda entre la configuración espera se van a la izquierda arriba este hay tres líneas la pican ahí y les aparecerá un menú y van a play project le pican y aquí les aparecerá bueno más o menos así un así bueno se van a la tuerca de arriba a la derecha y desactivan todo bueno cuando desactiven el primero dirá bueno lo desactivan y dirá bueno se desactivará el de abajo más y sería todo bueno y lo puedes instalar esto que hace es que protege a las apps que pueden dañar tu celular bueno yo la vuelvo a activar porque puede ser útil porque alguno que tenga virus o algo así se puede proteger el mismo google play ya que está encargada de las aplicaciones no me funcionó mi celular no quiere instalar mi aplicación gente pero en muchos casos está este esta solución digo si bueno esto está esto no funciona es una solución que no funciona dice a veces no funciona así que nos vamos a la siguiente sería el descargar el zip carter el zip espera está grabando está grabando si está grabando este el zip carter no sé cómo se diga pero esa cosa ahorita les voy a dejar en el link de la descripción de cómo descargar y cómo usarlo aquí lo tengo descargado no sé si se ve así que ahí está bueno si también puede no puedes descargarlo de un apk no sea es obvio entonces si no puedes descargarlo por el apk entonces te vas a google play y pues bueno buscas en la aplicación y y te aparecerá bueno te vas buscas lo que lo que dije signa eso no sé cómo se pronuncia pero bueno y te aparecerá al principio la aplicación o sea la bueno es la misma aplicación pero con otro nombre pero bueno no es tan diferente así que se descargan de la google play bueno yo no lo descargo porque no lo necesito básicamente ya reglé mi problema con otra cosa si tienes un limpiador así de programas puedes limpiarlo para ver qué sucede a ver si te encuentra algún error o algo por el estilo no te pase este pendejo no tengo ningún limpiador en mi teléfono y como crees que descargue apps fraudulentas si ni siquiera puedo descargar nada report por pendejo bueno si no tienes digamos un limpiador de tu móvil así como el mío de nox cleaner aunque no es premium pero bueno si no tienes así un limpiador de tu celular entonces puedes ir a archivos archivos de programa y desinstalar todo lo pesado porque básicamente esto también se debe a que no instala las aplicas porque bueno más llamar mayormente aplicas porque está el espacio ocupado y eso es el problema eso era mi problema decía no si está la aplicación y luego cuando quise descargar algo en google play me dijo que estaba el espacio lleno entonces dije a con razón lo desinstalé alguna aplicación muy pesada y cuando quise instalar de nueva el apk me sirvió y instaló normalmente eso sería otro o si nos definitivamente si no sirve ninguno de estos entonces la aplicación no puede estar compatible con tu dispositivo no puede estar compatible con tu país donde donde está donde estás tal vez aplicación extranjera y bueno eso sería nomás y decir bueno adiós ya no puedes descargar esa aplicación porque realmente si no sirve ninguna de las cosas que te he dicho entonces no te va a servir nada más bueno bueno estos son los problemas más como diría los que pueden resolver a tu a este problema bien lo pondré a prueba ojalá que funcione o no me suscribo esto fue ciudad frito adiós